Desde el mes de marzo se incluyó al programa de vacunación del municipio una nueva vacuna contra la tosferina. Debido a que el año pasado hubo un aumento exagerado en las muertes en niños por tosferina, en niños menores de 6 meses por tosferina, debido a eso se decidió priorizar al departamento de Antioquia y a la capital del país, Bogotá, porque fueron las dos poblaciones donde se presentaron el mayor número de muertes en niños de esta edad. Entonces esta vacuna nos va a permitir evitar la mortalidad en estos niños. Es un avance importante que hay que reconocerle al gobierno siempre pensando en la población más desprotegida. Esta vacuna es para mujeres embarazadas a partir de los 5 meses de gestación. La participación en el municipio hasta el momento ha sido buena. En el momento tenemos vacunadas 39 mujeres. La campaña se inició hace 10 días. Ha sido muy buena la influencia de estas chicas. Esperamos que el 100% de estas mujeres todas reciban esta protección, porque es bien importante para la salud de los niños. La invitación a pasar la voz para que las mujeres se acerquen a preguntar por esta nueva vacuna, demasiado importante para proteger la vida de los bebés. Gracias.